... Pues sí, como dices, nosotros hacemos una valoración muy positiva. Era nuestro planteamiento. Cuando este equipo de Gobierno hace tan solo un mes y medio planteábamos en darle una continuidad a las actividades que se tenían que desarrollar en Linares, pensábamos en esto, exactamente en esto, en lo que ha pasado este fin de semana, lo que va a pasar el fin de semana que viene, lo que va a pasar en el siguiente. Nosotros tenemos que tener una oportunidad y nos la tenemos que dar nosotros mismos, los linarenses, y sobre todo propiciada por el ayuntamiento. Y está claro que la ventana de otoño no podía estar tan vacía como se estaba dando en los últimos años. Agradezco a todos los linarenses que hayan participado en todas las actividades que se han propuesto, todas y cada uno, tan diferentes como ha sido el concierto, ha sido el wipeout, ha sido los toberfest, ha sido, bueno, hasta, como sabéis, la procesión extraordinaria del rescate que en octubre hemos conseguido sacar a nuestros señores del rescate. Y animar a la gente que siga participando va a ser la propuesta de este equipo de Gobierno, que Linares la vivan los linarenses y todas las personas que puedan acompañarnos y que todas las actividades que propone este ayuntamiento tengan un sentido. Incluso el primer encuentro de Taranta de Linares la Unión y Almería, que es que se dinamice la economía, que se participe, que la ciudad avance. Y eso sumado, como sabéis, al número de desempleados que hemos conseguido este mes sacar de la bolsa del desempleo, que han sido aproximadamente 150 personas, entre los cuatro o cinco proyectos, además del empleo que ha generado el propio ayuntamiento, nos hace estar muy satisfechos con este mes de octubre. Esperemos que el próximo mes, el mes de noviembre, sigamos estando igual de satisfechos con el trabajo que empieza a dar resultados y anima a seguir haciendo las cosas bien.